No me recuerda que ya despertaba, pues hay meses más, no pasa aquí, hay meses sí, hay meses no, se puede, también nos revisamos pues al trabajar, pues desde todo el día, en veces pues, unos ratos pues que acabo pronto y todo el día, pues este, perdón, a mí me estoy rotando un día, dos días por allá. Sí, eres muy trabajador Alejandro, loco, este calor, ¿no es verdad? Sí. Pues yo más tarde voy a realizar eso que digo, porque no la dejes, Alejandro, que la vaya a conectar, si quieres tú ve la acomodando ahí, era, allí donde va a ir, y ya le pones alrededor, alrededor lo que va así, ya sabes conectar un aire, y ya nomás que venga yo, ya que te voy a decir como va a ir puesta. Sí, pues nomás de, me queda, me queda, me queda, me queda, me queda, me queda ajustada pues, para que no se caiga. Sí, ajá, así un poquito para cuando tú estás así como agüita del frío. Porque avienta el aire bien bonito, ya te fijaste, está viejita, pero avienta el aire bonito, avienta el aire bonito, y pues este, ahorita a ver si, te voy a juntar una ropita, te la traje, y te la llevaste, o qué pasa con ella. Sí, yo te había traído, y también te dejaron ropa, vino una señora de Tijuana, pregunta la Mónica, y te dejó ropa, ropa Mónica, te escogió ropa bonita. Ah, ahorita le dices para que veas. Dijo para Alejandro, y te dejé ropa para ti, y este, y ropa muy bonita, eh. Dile a Mónica, Mónica, ¿dónde está la ropa que me dejó Carla, la de Tijuana? No, para decirle que no lleves, ¿eh? ¿Dónde está? No sé, digo que iba a la tienda. No, 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 a mi, ¿a quién? Ah, Mónica sí fue a la tienda, ahorita viene. No, se le llevó. No, ¿qué quiere, qué ahorita? No, 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 si quiere salir, si quiere venir ya para la tienda, para la casa. No, pues tú, pues tú, como tú veas. Pero tú no hagas coraje, si no entiendo igualgo, no le hagas coraje. A ti Gilbert, tienes que que te tuvieras aquí a la casita, que nomás le ayudaron a tener limpio. Mañana Gilbert va a venir y le da las quejas a Gilbert. ¿Verdad? a las seis y como a las seis se me da vuelvo a venir otra vez está bien cuando le puedes alejandro y tú descanses y le sale que se salga y se meten problemas pues hay que se meten problemas ella no es una niña pues bueno que estés muy bien alejandro gusten verte y pues estamos en contacto a ratito vuelvo otra vez ándale pues yo te bendiga eh quien